hola que tal amigas y amigos de youtube y bienvenidos a mi canal javo gamer 74 donde podrán encontrar contenidos varios relacionados con el mundo de los videojuegos en esta ocasión estaremos haciendo referencia al Lidl Namers 2 título ya conocido y muy esperado desarrollado por Tarsier Studios producido y distribuido por Bandai Namco y recordando que estamos ante la secuela de Lidl Namers pero centrémonos en esta segunda entrega y habiendo pasado ya algún tiempo desde los primeros anuncios en referencia a dicho juego hablaremos de algunos aspectos que a la fecha ya son una realidad si bien ya es más que sabido que esta nueva y terrorífica aventura será en tres dimensiones y que nuestro protagonista será mono quien estará en compañía de Six la chica del piloto amarillo y protagonista de la primera entrega la cual en esta ocasión estará controlada por la inteligencia artificial conociendo ya algunos de los peligrosos e implacables enemigos a los que deberemos enfrentar los cuales serán la profesora el cazador y thin man o más bien llamado el hombre delgado o el locutor de los cuales tenemos un vídeo informativo que se los dejo por acá arriba podemos decir que un nuevo y espeluznante escenario se suma a la lista el hospital lugar que contará con varios niveles donde nos encontraremos con variedad de personajes que estarán al acecho para atacarnos y remarcando la aparición de este enemigo que será nuestra pesadilla en dicho lugar nada más ni nada menos que el doctor de apariencia perturbador y macabra el mismo nos perseguirá sin darnos tregua debiendo escapar y escondernos para librarnos de su persecución qué más decir un juego más grande con más variedad más personajes y de alto poder narrativo que seguramente a los fanáticos del título le fascinará little nightmares 2 llegará en primera medida el 11 de febrero a las plataformas de playstation 4 xbox one nintendo switch y pc y más adelante se pondrá también a la venta para playstation 5 y xbox cds x y es con una actualización gratuita para todos aquellos que ya posean el juego en las respectivas consolas de actual generación amigas y amigos no dejen de suscribirse al canal y sigan disfrutando de nuestro contenido los saluda javier y hasta la próxima